Bienvenidos queridos amigos, soy O'Connor y como no en este vídeo os voy a dar los consejos para viajar a Egipto para que tengáis un viaje bueno, feliz y que lo podáis disfrutar mucho, mucho, mucho. Pero antes por favor os pido que os suscribáis a mi canal de YouTube Un Sentido Spain y también a mi otro canal que tengo de Misterio 4 porque además en mi canal, en este de Un Sentido Spain tenéis ahí todos los vídeos de Egipto, de todo lo que hemos visto, de todas las excursiones, de todos los templos, del barco así que os van a venir genial para vuestro viaje y como no voy a empezar ya a contaros un poquito acerca de este viaje de Egipto que acabamos de realizar y un poco esos consejos para que vayáis con algunas cosas muy claras y que ya de primeras empecéis con buen pie ese viaje que por cierto recomiendo a todo el mundo porque es un viaje increíble por sus monumentos, por lo histórico y que considero hasta el día de hoy que ha sido uno de mis mejores viajes con diferencia. Así que comenzamos con lo primerito y es que bueno, lo primero, lo primero, lo primero, ante todo a este país en ese sentido y no lo digo por la inseguridad porque en este viaje sí he estado y me he sentido seguro pero es verdad que no es un país para ir solo, es un país muy grande, no recomiendo que vayáis solos pero no primordialmente solo por vuestra seguridad sino porque es que no vais a poderlo disfrutar no vais a saber moveros, no vais a saber a qué hora tenéis que ir a los lugares, vais a tener que comprar entradas en definitivo vais a tener que perder mucho tiempo y también evidentemente es mucho más seguro ir en grupo y con un viaje cerrado. Además deciros que evidentemente qué mínimo que a Egipto ir siete noches, nosotros hemos estado también siete noches, ocho días y la verdad que nos ha dado tiempo a ver muchos monumentos, hemos hecho excursiones extras y nos ha dado tiempo a ver lo más importante, el Valle de los Reyes, Abu Simbel, bueno, el crucero por el Nilo, las tres noches en el Cairo increíble, un viaje increíble pero que es verdad que Egipto tiene muchas más cosas, se puede disfrutar, se pueden ver más cosas se pueden ir más días pero tampoco vayamos menos de estas noches porque es verdad que ir tres noches o ir solo para las pirámides, yo creo que es que es muy poquito para lo tanto que podéis disfrutar y evidentemente ya que hacéis el viaje lo que podéis aprovechar en Egipto así que eso, coged un viaje organizado en el que vais a ir en grupo, vais a ir en un vuelo como nosotros hemos ido probablemente que seamos todos españoles, luego íbamos cada uno en nuestro barco pero ya con nuestro grupo cerrado y en todo momento no nos separamos íbamos desde el barco al autobús que lo teníamos en la puerta del barco del autobús os llevan hasta la puerta de cada templo o si os llevan en Faluca que son los barquitos pequeños que vais a ver en los vídeos para atravesar el río o para ir a cualquier templo, siempre os van a llevar de puerta en puerta y os van a estar esperando los guías en el aeropuerto, tanto aquí en Madrid desde donde salgáis, cuando lleguéis a Egipto y ese guía como nosotros que hemos tenido una gran suerte con nuestro guía de tener ese guía en todos los términos pues va a cuidar de vosotros, es un guía que va a hablar perfectamente español y el idioma suyo, entonces no vais a tener problema a la hora de ir a cualquier sitio os van a llevar, como os digo, de lugar a lugar os van a decir a qué horas tenéis que levantar, a qué horas se desayuna para salir pronto, para aprovechar las excursiones cuando lleguéis os van a dar la entrada en la mano no vas a tener que esperar cola para hacer ni sacar ningún tipo de entrada os van a ahorrar mucho tiempo porque además ese tiempo es muy valioso y muy necesario en Egipto para poder disfrutar de los monumentos cuando lleguéis porque os recuerdo, en mi caso hemos tenido mucha suerte nos explicaban el templo súper bien, es nuestro guía nos lo enseñaba en un tiempo récord aunque es verdad que nos quedábamos por una hora y pico, dos horas, tres dependiendo el lugar y nos explicaba muy bien el templo y luego además nos daba media hora dependiendo el lugar 40 minutos, media hora que para que nos echáramos fotos o una hora dependiendo el lugar pero luego nos dejaban siempre un tiempo para echarnos fotos hacer vídeos, grabar y como os decía exacto, la sensación de seguridad evidentemente es mucho mayor vais en grupo, llegáis hasta el lugar además os van a dejar acceder a los autobuses porque esos autobuses iban a tener acceso hasta lo que es la entrada de cada templo y como os digo, en definitiva vais a aprovechar mucho el tiempo porque vais a tener que madrugar bastante para hacer las excursiones antes de que ya empiece a hacer más calor también por supuesto, en Egipto solo hay dos temporadas dos estaciones al año el verano y el invierno por así decirlo el verano, el otoño, como queráis es decir, calor o menos calor entonces en junio, julio, agosto la gente no suele viajar porque hace muchísimo calor pero sin embargo nosotros hemos ido a partir de septiembre en septiembre, el calor es aceptable se está bien y a partir de septiembre pues evidentemente además Egipto es algo que siempre todo el mundo quiere ir y se llena pero es cuando os recomiendo a lo largo del año ir por supuesto y como os decía eso, cogeros un viaje organizado en el que vais a tener los vuelos en el que vais a viajar a Lusor vais a bajar hasta Aswan en el crucero luego vais a coger otro vuelo a Al Cairo y todo, todo lo vais a tener organizado hablaros también de la moneda allí está la libra egipcia la libra egipcia un euro equivale a 33 a 34 libras egipcias pero en la calle si ustedes cambiáis si vosotros vais a cambiar allí monedas los van a dar pues 33, 34 libras por cada euro eso siempre va a ser o vuestro guía o el banco siempre va a ser el cambio pero realmente en la calle luego para la gente de allí si el cambio está un poquito por encima que es a 40 libras es simplemente para que sepáis un poco cuánto vale un euro también es verdad que no vais a tener problema porque con los euros vais a poder pagar cualquier cosa las excursiones que de hecho es muy recomendable llevar euros para pagarlo todo en efectivo no paguéis en tarjeta allí en ningún lado exceptuando sitios como nosotros hemos hecho en alguna tienda de especies donde puedes pagar en efectivo que eran lugares donde nos llevaba el guía que bueno es evidente que los guías allí se llevan comisión también de las tiendas que los lleven pero bueno sí que son tiendas pues evidentemente donde de fiabilidad donde van turistas todos los días donde llevan más guías allí a los turistas y bueno puntualmente a algunos lugares sí se puede pagar en tarjeta pero llevaros euros para pagar en efectivo todo a ser posible inclusive las excursiones inclusive cualquier cosa que compréis en la calle no vais a tener problema a la hora de pagar en euros y siempre también podéis cambiar un poquito de dinero en libras egipcias que os van a venir bien para dar una propina para entrar al baño para hacer cualquier cosa para comprar cualquier cosa pequeña o que también lo vais a poder pagar con un euro o con dos euros y vas a poder comprar cosas que os van a ofrecer cuando salgáis siempre del barco al autobús o del autobús al templo así que no vais a tener problemas también que sepáis como detalle que allí tiene más valor el billete en euro que en moneda os van a querer cambiar siempre las monedas de euros en billete pero a vosotros cuando compréis algo también y en general que sepáis que siempre 5 euros en billete 10 euros o 20 en billete siempre tiene más valor que esa misma cantidad de dinero en euros también tenéis excursiones extras en el viaje cosa que yo sí recomiendo hacer ¿por qué? porque ya que vamos a este viaje que mínimo que 7 noches y que mínimo que si tenéis la oportunidad y no estáis excesivamente cansados y podéis hacer la excursión pues hacerla porque vais a ver pirámides vais a ver como la pirámide escalonada como entrar a la tumba de Tutankamón dentro del Valle de los Reyes como bueno otras excursiones que evidentemente yendo a un país tan monumental y que considero uno de mis mejores viajes que he hecho con diferencia sino el mejor hasta el día de hoy deciros que no desaprovechéis la oportunidad de ver cualquier cosa en este país porque es impresionante es increíble es súper bonito de hecho ahí vais a poder ver en mis vídeos todas esas excursiones extras esas tumbas todo está grabado lo vas a poder ver increíble se puede grabar además fuimos también a un pueblo nubio eso también lo vais a poder ver en mi canal de YouTube ahí tengo el vídeo el pueblo nubio igual era una excursión extra nos llevaron a una playa donde nos podíamos bañar en el río Nilo que no tiene cocodrilos solo hay una parte al final pero no hay ningún problema se puede bañar nos pararon en una playita en esa playita era de arena de desierto súper bonita pasamos por un hotel donde se rodó una película histórica del Nilo los camellos en la playa lo que nos venden esto de arenita bueno cosas súper interesantes una excursión súper bonita el té al que os invitan en el pueblo bueno excursiones que te llevan en la faluca en esos barcos pequeñitos de allí por el río ves a búfalos a la garza que es un además es un pájaro divino allí que lo consideran que lo contaré en los vídeos así que el motivo por el que lo consideran divino es decir esas excursiones la verdad las recomiendo porque os lo vais a pasar genial y va a completar vuestro viaje vais a ver monumentos increíbles y ya que veis este país aprovecharlo de verdad bueno y siempre evidentemente también tener en cuenta que siempre que compréis cualquier cosa tener en cuenta que siempre os van a pedir mucho más y aquí está la cultura del regateo hay que regatear mucho para conseguir el mejor precio eso tenerlo siempre en cuenta y también es verdad que os van a intentar vender siempre cuando vayáis de un lugar a otro de una excursión a otra cuando salís y entráis del autobús aprovechan mucho para acercarse la gente que al final bueno es verdad que se acercan mucho porque quieren venderos esas camisetas o o bueno cualquier objeto figuras pero bueno la verdad que no vais a tener problemas hay policía en todos los sitios en todos los templos y si vais en grupo vais en guía con el guía que os lleva a todos los sitios la verdad que vuestro viaje va a ser muy satisfactorio lo vais a pasar súper bien y bueno en general es un poco todo lo que os he dicho un país increíble para visitarlo eso no disfrutarlo cuando vayáis y nada es para grabar echaros fotos y la verdad que va a ser un viaje irrepetible así que os invito a que os suscribáis a mi canal que veáis todos los vídeos de Egipto que los tenéis ahí suscribiros también a mí a Misterio 4 a mi otro canal de YouTube y nada la verdad que me queda poco más que deciros deciros que igual desde el barco son unas vistas espectaculares ver esas puestas de sol cuando cuando atardece desde el barco navegando por el Nilo por ejemplo en Abusinbel que llegamos súper pronto justo antes de amanecer ver amanecer en esos templos porque llegáis muy prontito y me encanta esa temperatura que se siente tan 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 buena a esas horas tan prontito de la mañana y la verdad que sinceramente deciros que lo vais a pasar genial os va a gustar muchísimo Egipto y nada deseo a todos vosotros un buen viaje que lo disfrutéis muchos que no os olvidéis de esos cuatro puntos que un poco por encima que os he indicado para que lo paséis bien para que tengáis seguridad a la hora de vuestros pagos y de todo lo que hagáis y que nada que os deseo lo mejor a todos vosotros suscribiros al canal darle a me gusta y queridos amigos nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!